Le hemos informado acerca de la difícil, de la dramática situación financiera por la que atraviesan los bomberos aquí en el estado de Nuevo León. Hoy, pues algo que de algo podrá servir, por supuesto, este donativo de dos millones de pesos. Lo que se requiere es que se modifique la ley, que sean considerados como autoridad, que cuenten con un presupuesto. Claro, donativos, aportaciones se agradecen, pero no es la solución de fondo. Estuvieron ahí los diputados con integrantes del patronato de los bomberos de Nuevo León. ¿En qué lo vamos a utilizar? En lo más que sea necesario, así sea para los aguinaldos, para el equipo de protección, para la capacitación. No nos alcanza para todo, pero va a ser un granito para cada uno de esas situaciones. Y la otra, sí, por supuesto, hemos recibido muy buena aceptación de muchos benefactores que nos han dado y estirado la mano de nuevo, porque ahorita en términos prácticos la pandemia ha recortado muchos gastos.